Soy una mujer llanera que se dedica al trabajo social, sobre todo al empoderamiento de la mujer llanera. A través del crecimiento y el desarrollo personal, he podido llegarle a mucha gente, a familias, ayudándolas, agregándoles valor a sus vidas. Y pues es una manera de hacer patria, de hacer país. Todo esto lo hago a través de herramientas de liderazgo y sobre todo las llevo a la conciencia. O sea, soy una mujer que sabe que si nosotros no cambiamos la manera de pensar, no vamos a cambiar la manera de vivir. ¿Cómo comenzamos nosotros? ¿Cómo comenzamos algo en nuestra vida? Siendo conscientes. Si ustedes y yo somos conscientes, entonces de que necesitamos cambios, nosotros cambios. ¿Qué podía agregar para mejorar, para llegarle a más mujeres, para que más mujeres accedan a la tecnología, no les tengan miedo ni temor? Entonces, obviamente les hablé acerca del empoderamiento que debemos hacer en ellas, en la autoestima, en que ellas desarrollen su liderazgo, porque la mujer por esencia, por naturaleza, es una mujer líder. Bueno, a raíz de todos estos cambios que han generado en los tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta cómo las redes han sido esenciales para que nosotros podamos visibilizar nuestros emprendimientos. Entonces, mi trabajo es ese, mostrarles a ellas cómo desde la virtualidad podemos crecer, podemos avanzar. Y pues Arauca no es la excepción, ¿no? Nosotros aquí, como mujeres, nos estamos dando cuenta de que debemos estar en los lugares donde se toman las decisiones que van en últimas a afectar a las mujeres, tanto municipales como de manera departamental. Aquí en los llanos orientales las mujeres son dadas a ser esas mujeres que se levantan, que avanzan, que crecen, pero necesitamos que nos ayuden a través del ministerio. Podemos encontrar esas herramientas y, bueno, para mí fue un privilegio haber estado y haberles podido también impartir a ellas que conozcan que desde la institucionalidad también se nos ayuda para que podamos crecer. Gracias. 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 Gracias.